¡Ey! 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 ¡Amiguitos Buana de la Red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo vlog, ¿qué opino de? Y en este caso os voy a hablar de... Crackdown, el 1, juego que me terminé hace poquito también Y no hice vlog, ¿qué opino de? Ya sabéis, los que me vais viendo mis vlogs, ¿qué opino de? ¿Lo sabéis por qué? Bueno chavales, sandbox al estilo GTA, pero bastante más repetitivo Porque vas por la ciudad matando enemigos, aumentando tus estadísticas para poder enfrentarte a sus jefes Que es básicamente el pilar del juego, no tiene nada más Luego tiene misióncillas, tipo carreras, pero poquito más Evaloración en gráficos, me gustan los gráficos del shading, por lo que están bastante bien Además para los años que tiene el juego Jugabilidad buena, se controla muy bien ¿Qué más os digo yo? Sonido de las armas está bastante bien Incluso la traducción al castellano, aunque apenas hay voces Porque aparte del narrador, creo que no habla nadie más en el juego Pero bueno, está bien doblado, las cosas como son Historia Es que historia es muy simple Simplemente hay jefes de unas bandas Vas cargándote enemigos de la banda Para ir subiendo las habilidades, como he dicho Y a raíz de eso, pues te irás haciendo más fuerte Las armas te mejorarán Los explosivos, todo un poco Para que esos jefes sean mucho más sencillos, chavales Nota que le doy a este juego Porque además es divertido, a mí me divierte Las cosas como son, pero bueno Nota que le doy a este juego Vamos a darle un 7,2 Sí, por su diversión, yo creo que se lo merece Y bueno, chavales Pues nada, espero que os haya gustado Este blog, ¿Qué opino de? En breve veréis más Veréis más gameplays Veréis más cositas A petición y demás Y pues nada más Comentar, suscribiros Clic a like Y cuidaos en la carretera Como digo siempre, chavalillos Y nos vemos en otro billete Hasta luego, Lucas, chavales ¡Gracias!